Gracias por ver el video. Y estos tipos vienen y ¿qué estás tomando? ¿qué estás tomando? ¿y tú qué tomas? Yo tomo y tú tomas y aquel tomas y nosotros tomamos cerveza, 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 cerveza. Y entonces el objetivo de esto es mezclar las emociones fuertes con los apetitos fuertes. Cualquiera puede decir, aquí no está metido nada de los ángeles caídos, ni de los néfilis, ni de la llorona. Está metido. Es decir, los medios de comunicación modernos tratan de agarrar tu apetito de este tamaño y tratar de hacerlo gigantesco y que tú lo puedas compartir con toda la gente a través de Facebook o de cualquiera otra cosa. Un vicio pequeño tuyo, muy personal, se vuelve un conocimiento de miles de personas en los cuatro o cinco continentes que tienen que implementar a través de las redes sociales. Entonces, alguien que me diga, está fumando esto, pues, no, pues, aquí hay gato encerrado. Hay influencia nefilim, shadim, diabólica, satánica e influencia de los ángeles caídos. De otra manera, ¿cómo podríamos explicarnos que, siendo el hogar, el templo de un hombre, de una familia, de una mujer, para compartir con niños, y de repente empieza a... Y todo eso parece un antro, ¿no? Y detrás de ahí, de la puerta, abres la puerta y encuentras a un adolescente cohibido, totalmente preocupado por sus pecas, sus espiñillas, sus barros, etc., por sus pelos en la cara. Pero necesita sacar hacia afuera su existencia, necesita decir, aquí estoy yo presente, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Ya se nos está contraenseñando lo que aprendieron los antiguos, ¿no? Es decir, ahora se nos está enseñando a sacar las emociones y lo personal y hacer lo gigante que toda la gente se entere de. En vez de irnos hacia adentro, a analizar, meditar, a resolver problemas, a pensar, a hacer las cosas con detenimiento. Entonces, vemos que se está condicionando a las personas, se les está programando para que suelten así, en ráfaga, sus emociones más toscas y agresivas.